Un profesor fue asesinado de dos balazos por personas desconocidas, supuestamente cuando éste se resistió a ser depojado de su pertenencia en momento en que se dirigía a su lugar de trabajo en un hecho ocurrido en la comunidad de la represa municipio Villa Altagracia, provincia de San Cristóbal. El fallecido fue identificado como Misael Ogando Corporan, de 30 años de edad, que residía en el Promier. Según versiones, Ogando Corporan habría sido asesinado por antisociales, quienes intentaron despojarlo de sus pertenencias, y al éste resistirse, le dispararon lo que le provocó la muerte. Autoridades arrestaron a 29 haitianos, que se trasladaban en dos yipetas en Dajabón, con objetivo de residir en el país. Según informó el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre, Cefrón informó que detuvo a 29 haitianos con estatus migratorio irregular, que se trasladaban a bordo de dos yipetas en la provincia ya mencionada. Tras un operativo próximo al cruce de Santiago de la Cruz, dos supuestos ladrones fueron apresados, según informó la División de Investigaciones Criminales de CRIM. Se trata de dos nacionales haitianos, Nelson Dedet y Luisa Peña, de 33 y 30 años de edad, respectivamente ambos residentes en la vecina provincia de Juana Mende. A los imputados se le acusa de ser sorprendido en el acto robando por los vecinos, en la calle segunda del barrio Los Médicos. Ya será hasta otra nueva entrega de este tu canal, aquí te informaste. También recuerda de suscribirte y activar la campanita para que seas tú el primero en ver las notificaciones siempre que subamos un nuevo contenido. Ya será hasta la próxima. Gracias. Gracias.